RCG Noticias 200 litros de gasolina se derramaron en la gasolinera ubicada en la carretera Saltillo-Monterrey, a un costado del aeropuerto Plan de Guadalupe. Los hechos se presentaron al mediodía de este viernes, cuando se dio parte a las autoridades correspondientes de la fuga del combustible, el cual quedó regado por la banqueta y pavimento. Un accidente de pipa, de fuga nada más, lo que es el derrame, el derrame de combustible. Queremos controlar la emergencia y ya después meternos en detalle, si acaso unos 200 litros, si acaso, un aproximado. Al lugar, se dieron cita bomberos de Ramos Arispe y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para efectuar las maniobras correspondientes y controlar el incidente, por lo que se cerró momentáneamente un carril de circulación. Con imágenes de Gerardo López, para RCG Informó, Anayansi y Barra.